Hola amigas de YouTube, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen. Y en esta ocasión me complace saludarlas y darles la bienvenida a este mega sorteo, a colaboración grande, llamaría yo porque somos en total 8 canales. Es una gran forma de agradecerles tanto los colegas, tanto como su servidora Carmen Ochoa, agradecerles tantos y tantos comentarios, visitas, likes y su tiempo. Sobre todo, antes de comenzar con los canales del sorteo, primero que nada quiero darle las gracias a una gran amiga que siempre ha estado allí en las buenas y en las malas. Y ella se llama Diana Zapata, en el cual les quiero recomendar sus canales. Aquí en la pantalla les voy a estar dejando el nombre de los canales, también en la cajita de información les voy a dejar sus links. Su primer canal es el de manualidades Dianis, ella tiene muchísimas, muchísimas ideas de piñatas en grudos. La verdad que si quieres hacer una piñata, ahí tienes todos, 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 desde cómo hacer los zapatos, desde cómo hacerle manos, la cabeza, todo, todo te explica por partes muy bien explicadas. Y también tiene recetas, un toque de sabor, así es. Y por medio de este video le quiero mandar un gran abrazo, un gran besote amiga. Gracias por siempre, siempre estar ahí. Así que honor a quien honor merece. Gracias, te voy a estar eternamente agradecida porque cuando yo iba a cerrar mi canal, tú fuiste la primera en que te ofrecisteis a ayudarme y nadie se tomó ese tiempo de llamarme y decir, Carmen, tenemos que echar para adelante y tenemos que desvincular ese canal y vamos a hacerlo. Gracias amiga, te estaré eternamente agradecida. Y el canal número uno de mi colega Reina, que se llama Casa Familia TV, ella nos está regalando un hermoso molde dorado que tiene una figura espectacular. Mira, si vas a tener un cumpleaños, ahí tienes el molde para que prepares una gelatina. También puedes preparar un pan, un pastel, ¿por qué no? Está simple, simple, hermoso. Así que a continuación te dejo la foto de lo que ella está regalando para si te gusta, vayas. Suscríbete a su canal y participa para que te lleves este hermoso molde. Y el canal número dos es PIRROMAN. Ya saben que es mi entrenador, que vamos muy bien. Muchas gracias por toda tu ayuda, Román. También les quiero agradecer que visiten su canal. Y él está regalando un bote de proteína grande con sus dos vasos de la Mujer Maravilla y Superman. Así que si tienes pareja, mira, esta es una buena oportunidad para que le des el vasito. Y si no, no te preocupes, se lo regalas a la vecina. El chiste es que te ganes ese bote de proteína para que te vayas al gin y te pongas bien buenote como Román. Así que a continuación te dejo la foto de lo que él está regalando. Y si te gusta, te invito a que vayas a su canal, te suscribas, para que participes y te ganes este hermoso regalo. Evaluado en 70 dólares, más los vasos, más lo que cueste mandarlo. Este es un regalo de más de 100 dólares. Así que los invito a que participen y se lleven ese regalo también si ustedes quieren. Y la número 3, como ya saben, mi amigocha del alma, cocinando con Carolina. ¿Quién no conoce a Carolina? Que tiene tan ricas y fáciles recetas. Así que mi amiga Carolina les está regalando, miren, un contenedor de cupcakes, unas tablas muy fáciles para cortar y se doblan, de esas que son muy suaves para doblar también. Y también 7 cosas en total. Así que ella está tremendamente emocionada con este colaborativo. Y miren nomás cuántas cosas les compró para regalar y agradecer su tiempo que vengan a nuestros canales. Así que pásate al canal de Carolina. A continuación te enseño la foto de lo que ella está regalando. Y el canal número 4 es de Lucy y Lupita Ochoa. Y ellas nos están regalando un hermoso molde, miren, para si quieren hacer un flan o un pastel, ahí tienen. ¡Wow! Y ella está regalando también unas tacitas y está regalando unas cucharitas, el globo, unas tenazas, un esprimidor de naranja y también una báscula. ¡Wow! Así que a continuación las dejo con la foto de lo que nos están regalando Lupita y Lucy Ochoa. Y el siguiente canal que les quiero recomendar es el de mi hija Daniela Escalera. Así que ella nos está regalando este hermoso kit y es un kit profesional muy, muy, muy bueno. Ella lo usa, ella me ha sacado las cejas a mí. Miren, trae el calentador de la cera, trae el bote de la cera, trae unos botecitos que es líquido para antes y después. Trae las palitas también para si se quieren sacar aquí el bigote, todo profesionalmente. Y trae los papelitos que se ponen la cera y luego el papelito y despegan. Ella les va a estar enseñando un tutorial de este especialmente, cómo se usa para que no se vayan a quemar. Así que ya saben, si quieres participar y llevarte este kit, ve al canal de Daniela. Aquí en la cajita de información van a estar todos los links de los demás colegas también. Y por aquí en la cajita de información están las reglas. Y el siguiente canal que les quiero recomendar es el canal de Gina. Ella nos está regalando una ollita. Si quieres hacer ahí un arrocito, que te quieres hacer una carne en su jugo para unos cuatro personas, esa ollita está especial. Que si te pasa como me pasó a mí, que desde hace 20 años quería una Princess House y nomás el marido decía, no, están muy caras, no, que no y que no. Pues mira, esta es una buena oportunidad. La puedes obtener con solamente ir y escribirte al canal de Gina. A continuación te dejo con la foto de esa hermosa ollita de Princess House. Y el siguiente canal que les quiero promocionar, algunas de ustedes ya están suscritas, es mi canal que antes era Carmen Ochoa Manualidades y más. Pero ahora se va a llamar Carmen Ochoa Vlogs. ¿Por qué? Porque voy a empezar a hacerles un poquito de vlogs con Mike Angelo, o sea, Miguel Ángel, mi esposo. Y sobre todo Gaby, la hermosa Gaby que todos los días me pide y me pide que le haga tutoriales de juguetes. Así que le pregunté a Gaby que si podríamos regalar algo bonito para sus amigas y para sus hijas. Sobre todo, y miren, este es. Ella la iba a poner para que les dijera algo de sus juguetes y todo, pero ya está dormida. Así que no saldrá ahorita, pero en los siguientes videos vamos a marcar nuestro regreso al otro canal. Ahorita tengo más de, más o menos unos, ya voy para seis meses, se me hace que no subo en ese canal. Pero ya voy a estar de regreso con este colaborativo en el otro canal. Y voy a estar activa, espero subirles mínimo unos dos o tres videos por semana. Así que vayan al otro canal también, los invito y suscríbanse, por favor. Y por último, pero no menos importante, aquí su servidora les estoy regalando, miren qué. Esta licuadora ninja será para uno de ustedes. Yo sé que ya muchos esperaban porque ya le había mencionado yo de esta licuadora. Como ustedes me han visto, sirve para hacer tejuino, raspados, milkshakes, malteadas, hasta salsas. Si quieren moler solamente fruta con hielo, agüita, un poquito de miel. Miren, ya tienen un batido súper saludable. La persona que se la gane puede hasta vender raspados si quisiera. Así que ya sabes, para ganarte esta licuadora ninja, lo único que tienes que hacer es, y este es internacional. Recuerden, la última máquina para tortillas, recuerden, se la ganó una persona de México. Así que mi gente de otros países, participen. Porque esta licuadora te puede llegar hasta tu país de origen. Y las reglas para llevarte esta licuadora o cualquiera de los regalos que estamos dando en este canal, se las dejo a continuación. Bueno, y por último, les quiero dar las gracias a todos mis colegas, porque en cuanto les invité a participar, luego, luego dijeron que sí. Hubo uno que otro que no alcanzaron a estar aquí, o que ya no me volvieron a dar respuesta, y por eso no están, pero en algún futuro puede que estén en el siguiente... Ya que si les gustó, podemos traerles después más mega sorteos. Ok, pero más que nada, gracias a los canales que están participando, sobre todo a los colegas. Muchísimas, muchísimas gracias, de todo, de todo corazón, mis amores. Gracias. Y de ustedes los seguidores, si quieren, pues ya saben, aquí les dejo en la cajita de información, los links para que vayan y visiten los demás canales también, y vean todo lo que nos están regalando. Pues bueno, no se olviden pasarse por todos los canales para que vean lo que estos colegas nos están regalando. Pues nada, mis amores, ya saben su amiga Carmen que los quiere... ¡Un montón!